...que tenemos en nuestra comunidad. Vamos a brindar un fuerte aplauso a un artista de nuestra comunidad que nos trae lo mejor de su repertorio y nos va a hacer pasar con toda seguridad un momento pero muy, pero muy agradable. Fuerte ese aplauso para recibir al señor César Zúñiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!